Entonces vamos a buscar 20 líderes de los barrios de toda esta zona para que mañana vayan a esa reunión y hablen el nombre de la comunidad. Nosotros no somos solidarios con lo que está pasando y mucho menos que Metro Agua. No ha mandado el agua y están cobrando juntos. De manera que mañana no se pudiera terminar la reunión. Pero nosotros no podemos seguir cubriendo, perdón en el término, las cagadas de otras. Claro, alguien tiene que responder, porque nosotros vamos a resolver los problemas que antes nos previeron. Es decir, lo vamos a resolver, que la gente sepa que lo estamos resolviendo, pero nos estamos llevando el muerto y la gente inconforme y sin agua. Y entonces ya está bueno. No es agua sin agua. Porque nosotros aquí, si ustedes tuvieran que nuestro barrio, hubiéramos instalado un tanque de 10 mil metros como estamos haciendo. No sé si has visto los terrenes que pasan agua grave. Agua grave. Tenemos 51 puntos en la ciudad. Entonces, este barrio, todo este sector está cubierto supuestamente por renta. Es importante, es importante, mi amiga. Mañana el espacio está y hay que aprovechar el espacio. Yo te lo he planteado su situación. Exactamente. ¿Quién va? Ahora, yo le digo, no sé, la presidenta tiene la conocimiento, puede ir. Porque necesita que para la presidenta de la Junta. O ese presidente, alguien de la Junta. O si no, porque los cubos son cerrados. Tengo 30 cúpidos, voy a recortir entre esta comuna y la comuna 1. Manzanares ¿Quién va a representar de acá? ¿Quién va de acá?